Nuevo incremento, Maduro otorga 45% de aumento salarial a militares. Seria explicación, Capriles pide conocer motivos de la salida de Rodríguez Torres. Difusión de valores, buen venezolano recibe premio nacional de periodismo ecológico. Le tocó el turno al arroz. Desde hoy, el producto cuesta 136% más. Chikungunya, Galope, ascienden a 9.000 los casos en Venezuela. Camino a la paz. Gobierno colombiano autoriza viaje de líderes de las FARC a Cuba. Matatán crecido, Eliezer Alfonso, jugador de la tercera semana del béisbol venezolano. Bachata en la Casa Blanca. Romeo brindará homenaje a tropas norteamericanas. Noticiero Fenefición. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión. José Manuel Dopaso y Elieanta Quintero les presentaremos las informaciones. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, decreto un aumento salarial del 45% para todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional. El anuncio lo hizo durante la transmisión de mando del Ministerio de la Defensa. Fernando Girón nos trae el reporte. El aumento entrará en vigencia a partir del 1 de noviembre de este año. Afortunadamente la patria genera sus riquezas, sus recursos y tengo los recursos para que se ejecute ese aumento a partir del 1 de noviembre de este mismo año, el cierre de este bimestre en el año, atendiendo los temas. Y así iremos, miren, a nivel general cuidando el sueldo frente a la guerra económica, a nivel particular por sectores en contratos colectivos que se han firmado este año. El primer mandatario nacional también informó sobre la creación de una comisión presidencial para la transformación policial. Que se meta a fondo a revisar cómo marchan los proyectos, cómo marcha el 6 CPC, escucha al pueblo, se adelantan investigaciones, tengo un conjunto de investigaciones adelantadas. Y la misma Policía Nacional, su funcionamiento, su formación, su funcionamiento, su organización, sus mandos. La nueva ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, anunció el relanzamiento del plan Patria Segura y de otros programas para brindar mayor resguardo a la población. Me comprometo desde este momento a llamar a todos los sectores que hacen vida en nuestra sociedad a escuchar críticas constructivas, sugerencias, iniciativas que nos ayuden a terminar de erradicar este flagelo que se encuentra entre nosotros. El nuevo ministro de la Defensa y comandante del COFAN, Mayor General Vladimir Padrino López, ratificó su compromiso de seguir reivindicando el cuerpo castrense. Orientaré esfuerzos importantes para seguir alentando la integración en materia de defensa, siempre bajo la línea de la política exterior de mi comandante en jefe, en jefe inmersa a su vez en la visión integracionista bolivariana y chavista de la revolución bolivariana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que sostendrá una reunión bilateral con la presidenta reelecta del Brasil, Dilma Rousseff, en el mes de diciembre, durante la cumbre del Mercosur. Este martes anunciará a los integrantes de la Comisión Presidencial para la Transformación Policial. Desde la sede del Ministerio de la Defensa, en Fuerte Tiuna, Fernando Girón, Noticiero Benevisión. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, afirmó que el gobierno debe explicarle al país las razones por las cuales fue destituido de manera repentina Miguel Rodríguez Torres como ministro de Interior, Justicia y Paz. Capriles denunció que durante la gestión de Miguel Rodríguez Torres al frente del Ministerio de Interior se produjeron más de 8.000 muertes violentas en el país. Capriles aseguró que los cambios frecuentes de esa cartera son perjudiciales en la lucha contra el crimen y reiteró que no existe voluntad política por parte del Ejecutivo para resolver el problema de la inseguridad. La Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos mediante una providencia publicó los nuevos precios del arroz blanco de mesa, cuyo aumento fue de 163%. El SUNDE indicó que el arroz blanco tipo 1 sube de 9.5 el kilo a bolívares 25. El tipo 2 de granos partidos pasa a costar 8,82 el kilo a bolívares 23,23. Mientras que el arroz blanco tipo 3 aumentará de 8.38 a 22 bolívares para el consumidor final. El decreto también fija los precios máximos de venta a la industria y al mayorista. Este es el segundo aumento en lo que va de año en el precio del arroz. La industria de pastas alimenticias solicita con urgencia un aumento de 5,41 o de 5,41 a 35,65 bolívares por kilo de pasta. En un comunicado, AvePasta sostiene que necesita con urgencia la adecuación del precio regulado a fin de evitar un colapso en la producción que pueda afectar la continuidad del suministro de este producto. La Asociación Venezolana de Fabricantes de Pastas Alimenticias argumenta que desde la regulación en 2003 se han registrado aumentos superiores a 1,500%, pero las pastas alimenticias solamente han recibido ajustes de 240% en promedio durante ese lapso. Un kilo de pasta tiene un precio de 5,41 bolívares. Sin embargo, consideran que el costo real de fabricación y distribución actual debería tener un precio en el orden de los 35,65 bolívares por kilo. Este lunes fue oficializada la prohibición de la venta a través del comercio informal de productos de la cesta básica y medicinas. Por decreto presidencial se prohíbe la venta o cualquier otro medio de intercambio a través del comercio informal, ambulante o eventual de los rubros de la cesta básica, insumos, medicinas y demás bienes importados o producidos en el país para el consumo del venezolano. La normativa estipula que quienes infringan los dispuestos serán sancionados conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos. Asimismo, las autoridades militares y policiales deberán implementar de inmediato los planes de inspección, verificación y resguardo que estimen necesarios en establecimientos comerciales, industriales y de servicios a nivel nacional para evitar la venta o cualquier otro tipo de intercambio a través del comercio informal. Productores de aves y cerdos se declararon en emergencia en Tachira ante la caída del 40% de la producción. Denuncian trabas en el otorgamiento de permisos y desabastecimiento de alimento animal debido a que las plantas procesadoras de alimentos del país no están produciendo por la falta de insumos. En emergencia estamos los avicultores tachirenses motivados a que no tenemos alimentos, no llega alimento. Las plantas procesadoras del país tampoco tienen, no están produciendo alimento por la falta de insumos. La mayoría de insumos en este momento están en alta mar, cercana a los puertos, pero no han podido descargar. Señalan que el poco alimento que logran conseguir se les dificulta trasladarlo hasta las granjas debido a la cantidad de permisos que requieren para la movilización de los productos. Aun cuando está difícil de conseguir, el que se consigue, es muy difícil trasladarlo hasta las granjas porque hay demasiados permisos, hay demasiados requisitos que están pidiendo para poder circular con estos productos para las granjas. Al menos 20 granjas han cerrado sus puertas en el último mes por la situación. El presidente de la República, Nicolás Maduro, autorizó el pago de los 90 días de aguinaldos a los empleados de la Administración Pública antes del 15 de noviembre. El decreto indica que dos tercios de la bonificación de fin de año se pagarán antes del 15 de noviembre y el resto se cancelará el 1 de diciembre. Para el cálculo del bono se tomará en cuenta el sueldo integral de vengado por el funcionario al 31 de octubre del presente año. El partido Primero Justicia exigió al gobierno de Nicolás Maduro que explique si la presión ejercida por los colectivos provocó la destitución del ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, y la directiva de la Policía Científica de Venezuela. Claudia Andrade nos informa. A Tomás Juanipa le llama la atención que el presidente Maduro haya destituido a Miguel Rodríguez Torres un día después que los colectivos amenazaron con tomar el centro de Caracas para exigir la renuncia del exministro. La pregunta que se hacen todos los venezolanos, ¿cuál es la razón de la destitución del ministro Rodríguez Torres? ¿Cómo es posible que Venezuela sigamos viendo entonces que parecieran que los grupos de presión que están armados al margen de la ley parecieran tener más poder que el Estado venezolano? ¿Quién está mandando en Venezuela? ¿Quién es el que pone orden en este país? Juanipa insiste en que con el cambio de ministros no se resolverá el problema de la inseguridad. Exige un cambio de política de Estado. Por supuesto que Rodríguez Torres fue un ministro que fracasó en materia de seguridad, pero estamos hablando de uno de los funcionarios más poderosos que ha habido en el país durante los últimos 15 años. Por lo que sí está claro, que este es un gobierno que fracasó en materia de seguridad, que le genera a los venezolanos muchos más problemas que soluciones en sus vidas. Tomás Juanipa insiste en que ningún plan de desarme del gobierno va a funcionar mientras se permita que grupos civiles y regulares estén armados. Claudia Andrade, Noticiero Benevisión. El vicepresidente del área económica y ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marcos Torres, aseguró que desde el gobierno nacional se trabaja para que los boletos aéreos tengan un precio justo de venta. Torres afirmó que el valor de los boletos es muy elevado, por lo que se están realizando reuniones con las aerolíneas para lograr una banda de precios de acuerdo a las millas recorridas y los costos que representa para las aerolíneas. El titular de las finanzas públicas apuntó además que las divisas pendientes por liquidar no ascienden a 4 mil millones de dólares, como han dicho los representantes del sector. Reiteró el compromiso por parte del Ejecutivo Nacional para liquidar las divisas a las empresas. Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo, alertó acerca de una situación de violencia que se ha incrementado en el país y sobre la cual el gobierno debe dar una explicación a los venezolanos. El signo en este momento de lo que está ocurriendo en Venezuela es que todo parece que tomara un solo camino y ese camino es el de la violencia. En el caso del oficialismo nos conseguimos con que a cada momento hay un oficialista que habla peor de otro oficialista. Frente al panorama, al cual calificó de delicado, Mujica y su partido proponen el encuentro de todos los venezolanos para buscar las soluciones necesarias. El vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, confirmó más de 66 mil casos de dengue y 9 mil de chikungunya. Precisó que el pasado fin de semana eliminaron más de 80 mil criaderos de larvas de zancudos. Héctor Rodríguez instó a la población que presente síntomas de chikungunya y dengue a acudir ante los centros asistenciales para descartar el padecimiento de los virus. Denunció que sectores opositores adelantan campañas de desmérito en contra de la salud venezolana. Los venezolanos y las venezolanas, independientemente de nuestras posiciones políticas, reflexionemos sobre cómo es capaz algunos sectores de la vida política de jugar de forma macabra con la salud del pueblo y con las necesidades del pueblo. El vicepresidente del área social indicó que en el marco de la celebración del Día del Analfabetismo acelerarán el pago de prestaciones sociales a profesores del sector público y privado. El secretario general de COPEI, Jesús Alberto Barrios, dice que dan escalofríos los resultados de la consulta que realizaron a los ciudadanos sobre el problema de la inseguridad. Exigen al gobierno que debe asumir un grave problema con los cuerpos policiales. Denuncian que están politizados. El gobierno debe tomar en cuenta que las policías, que sus policías están infiltrados por delincuentes porque prevalece lo político y además desde ningún punto de vista técnico con criterio técnico o vocacional o de profesionalización toman en cuenta porque allí toman en cuenta principalmente la afiliación política y eso redunda en contra de un plan de seguridad coherente que debe tener el gobierno. Barrios anunció que el próximo miércoles presentarán ante el Ministerio de Interior, Justicia y Paz las propuestas dadas por los ciudadanos consultados para enfrentar la crisis de inseguridad. La vicepresidenta de la República o la vicepresidencia de la República aseguró que el gobierno nacional se encuentra preparado para evitar el ingreso del ébola al país de acuerdo al cumplimiento de los protocolos epidemiológicos internacionales. El vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, informó que la Comisión Presidencial del Plan Nacional contra el Ébola buscará reforzar los controles sanitarios en terminales terrestres, aéreos y marítimos del país. Todos los protocolos que hemos estudiado hoy y que ya se están aplicando son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, la OMS y la OPS, quienes están no solo participando con su gerencia, sino que nosotros hemos también decidido incorporar algunas reuniones a la representante de la Organización Panamericana de la Salud aquí en Venezuela para que directamente nos guíe, nos oriente. Jorge Arriaza destacó que el Plan Nacional para Combatir el Ébola será sometido a consulta pública para hacer evaluados sus vértices, la planificación y control. Luego de la destitución del ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, desde un nuevo tiempo aseguran que el país se puede caer en una situación incontrolable que afecte aún más el rostro democrático de Venezuela. Luis Emilio Rondón pide además que se desarmen a los grupos llamados colectivos que afectan a la población y ponen en riesgo la vida de la gente. Creemos que el hecho de haber destituido al ministro de Relaciones Interiores de manera extemporánea lo que nos indica es el fracaso explícito de los planes de seguridad que se han venido desarrollando y la incapacidad de este ministro para resolver este grave problema del país. En oportunidad anterior nosotros solicitamos la renuncia del ministro de Relaciones Interiores ya que utilizó indebidamente esa herramienta como un arma de persecución política. Un nuevo tiempo rechaza la posibilidad de traslado de centro de reclusión que aparentemente se estaría organizando a Leopoldo López. El Ministerio Público acusó a Loren Gómez Salé por presuntamente haber facilitado el ingreso ilegal de extranjeros a nuestro país para generar protestas violentas en el estado Táchira. A Salé se le imputan los delitos de expedición indebida de certificados falsos, facilitación de ingreso ilegal de extranjeros y falsificación de documentos previstos en la ley contra la corrupción, extranjería y migración. Representantes del Ministerio Público solicitaron que se ordene el enjuiciamiento de Gómez Salé, que permanece recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre, dijo que el gobierno nacional está obligado a explicarle al país las verdaderas razones por las cuales fue destituido Miguel Rodríguez Torres. Es una de las cosas que tiene que explicar el gobierno y el presidente Maduro de por qué los colectivos o por qué esa tesis que está corriendo en la calle de que parece que los colectivos son más fuertes que el propio Estado. No nos corresponde a nosotros, lo corresponde al gobierno central decir qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y sobre todo a dónde va a ser ministerio. Las declaraciones las ofreció el alcalde durante un acto de entrega de morrales y útiles escolares a 970 niños de cinco planteles. Dijo que se trata de la quinta entrega y que el número total de alumnos beneficiados será de 12.000. Jesús Faría, diputado de la Asamblea Nacional, aseguró que los controles tienen que ser flexibles para evitar ganancias especulativas y resaltó la necesidad de desarrollar un conjunto de medidas que protejan a los sectores más vulnerables de la población. Los controles funcionan siempre y cuando exista flexibilidad y estén en sintonía con la realidad. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que eso se cumpla de manera más eficiente. El tema fundamental de los controles es que nosotros estamos tratando de controlar un conjunto de actores económicos que se han caracterizado por su parasitismo, por la especulación. Aquí se obtienen las mayores tasas de ganancias de todo el planeta por la manera inescrupulosa como actúan. Faría considera que la economía debe ser el tema fundamental de la agenda política nacional para buscar soluciones a la crisis por la cual atraviesa el país en estos momentos. Hay serios problemas económicos, no los negamos, y estamos buscando la vía de solucionarlos. Pero nuestro patrón de conducta, nuestra fórmula para abordar los problemas económicos es avanzar en un modelo de desarrollo, de modernización de la economía, incluyendo al pueblo. Lilian Tintori hizo declaraciones sobre Leopoldo López. A continuación, las declaraciones de Tintori. El único traslado posible para Leopoldo López es hacia el pueblo, hacia las calles de Venezuela, porque además lo están esperando. Ahora, un traslado a otra cárcel, se los respondo por como conozco a Leopoldo. Desde donde esté, a la cárcel que lo lleven, no va a callarse. El alcalde del municipio, Latillo, David Smolanski, informó también sobre el tema de Leopoldo López. En estas dos semanas hemos visto como no ha habido despacho. Hemos visto como han querido correr la ruga, correr el bulto y la única conclusión que se puede sacar es un alto nerviosismo que hay por parte del gobierno nacional que le teme a esa comunidad internacional. Noticiero Venevisión se siente honrado al recibir el Premio Nacional de Periodismo Ecológico Venezuela 2014 por su destacada campaña El Buen Venezolano. La sexta edición del prestigioso galardón premia la campaña El Buen Venezolano en la categoría Televisión por su sostenida gestión de mejorar la calidad de vida del ciudadano venezolano y sus mensajes formativos que resaltan valores. La decisión de otorgar tan importante reconocimiento es de la Fundación Ambiental Internacional Vida Verde junto a sus aliados, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, la Fundación Ambiental de Venezuela AVE, Cathy Phelps, la Fundación Ecológica Carrillo y la Alcaldía de Nahuanagua. Andrina Yepes, conductora del Buen Venezolano, recibirá el premio el próximo sábado 1 de noviembre en Nahuanagua, Estado Carabobo. Felicidades Andrina y a todo el equipo de Noticiero Venevisión. La Miss Venezuela Mundo 2014, Débora Menicucci, destacó la importancia del trabajo social y de tener una belleza con propósito para poder alzarse con la séptima corona para nuestro país el próximo 14 de diciembre en Londres. Menicucci aseguró que el Miss Venezuela le ha permitido no solo reafirmar valores familiares y llevar una vida más saludable, sino demostrar que los orígenes humildes no son o no son una excusa para alcanzar los sueños. Su amor por el trabajo de responsabilidad social demuestran que nuestras representantes no solo posee belleza y talento, sino que es un gran ser humano. Trabajar con los niños con cáncer y para mí ha sido una experiencia inolvidable, porque he empezado mi camino conociendo niños de diferentes estados de Venezuela que no tienen los recursos para enfrentar esta enfermedad tan costosa. Y tú los conoces y esperas que a lo largo de tu labor social queden todos ahí para llevar un testimonio de que compartiste con ellos. Señaló que está enfocada en traer la corona y que pase lo que pase en el futuro seguirá los pasos de su padre y ejercerá como diseñadora de modas. Insistió que la clave para el éxito es la paciencia y el positivismo. Si tienen un sueño, lo deben seguir. La reina de belleza disputará la corona de Miss Mundo junto con otras 147 participantes. La más reciente victoria de Venezuela en este concurso lo obtuvo Yvian Sarcos en el 2011. Este martes 28 de octubre, cientos de feligreses en toda Venezuela rendirán culto a San Judas Tadeo, quien es denominado como el abogado de los casos imposibles o difíciles. San Judas Tadeo figura en el Evangelio como uno de los más callados y humildes del Colegio Apostólico. Por esta razón, además de los milagros concedidos, es uno de los personajes a los que más devoción se le profesa en América Latina. La imagen de San Judas Tadeo también es una de las más veneradas en todos los templos del territorio nacional. Muchos son los devotos que piden en esta fecha especial la curación de una dolencia de salud, la adquisición de una vivienda, una casa y otros incluso esperan que el santo les ayude a encontrar el amor de su vida. El gobierno colombiano autorizó el viaje de líderes de las FARC a Cuba para acelerar las negociaciones de paz con la guerrilla. Autoridades confirmaron que entregaron la autorización para que altos mandos de las FARC viajaran a La Habana para participar en los diálogos de paz en un intento por acelerar las negociaciones luego de que los insurgentes presentaran a varios miembros de su alto mando como integrantes de la delegación que conversa con los representantes del gobierno de Colombia. Amigos, hacemos nuestra primera pausa. Ya venimos. Cuando enviamos o recibimos mensajes de texto al manejar, ponemos en riesgo nuestra vida y la de los demás. Enviar o recibir mensajes de texto mientras manejas incrementa las probabilidades de tener accidentes de tránsito. Gran parte de la población admite utilizar el teléfono mientras conduce. Un conductor responsable toma buenas decisiones. No hay excusas. Ser un conductor responsable cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Este es un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Active a su familia y comunidad en la lucha contra el dengue y el chikungunya. Ambas enfermedades son transmitidas por el mismo mosquito, pero se diferencian por los síntomas. Si de 8 a 10 días después de la picadura del mosquito usted presenta fiebre a más de 40 grados difícil de disminuir, malestar general, inflamación de manos y pies, dolor articular y sarpullido en la piel, es chikungunya. Lo más importante es que no se quede en casa. Debe buscar atención médica inmediata y así conocerá las alternativas de tratamiento, el fármaco más adecuado y las dosis según su caso. Durante la fiebre la persona debe estar aislada con mosquitero y repelente anti-insectos. Si es picado nuevamente, ese mosquito pondrá en riesgo a toda la familia y personas cercanas al enfermo. Si luego de superar esta etapa aguda, los dolores articulares continúan, se recomienda visitar a un reumatólogo. Todos podemos prevenirlo. Al mosquito, ni agua. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos con más de Noticiero Venevisión. En el estado de Aragua, varios sectores amanecieron inundados tras las fuertes lluvias que se registraron la noche de este domingo. Habitantes de estas comunidades ubicadas al sur de Maracay perdieron todos sus enseres. Más de 280 familias que habitan en los sectores Los Cocos, San Luis y La Esmeraldita se vieron afectados por el fuerte aguacero. Los residentes del sector Los Cocos denunciaron que dentro de las casas quedaron evidencias del nivel que alcanzó el agua dentro de las mismas. Como se nota, en las casas, dentro de las casas se pasó sobre el límite y el gobierno sin dar respuesta. Esta es la obra que ni siquiera manda agua a nadie. La solución es una vivienda digna que nos merecemos todos los venezolanos. Todo, porque todos aquí somos afectados. Los habitantes de estas comunidades hicieron un llamado al gobernador de la entidad, Tarek Leysami, y al presidente de la República, Nicolás Maduro, para que les adjudiquen las viviendas que se están construyendo en el estado. Dieciséis familias resultaron afectadas y de esas cuatro damnificadas como consecuencia de las fuertes lluvias con granizo, vientos suracanados y un movimiento sísmico en la parroquia Tamaca, al norte de Bartisimeto, en el estado de Olara. Lidio Pérez con el reporte. Pobladores del sector Uvedal afirman que el aguacero que derrumbó cuatro viviendas estuvo acompañado de granizo, un vendaval y un temblor certificado por Fumbicis que hizo crujir la tierra. Primero cayó, se sintieron como como lluvia, como gotas muy fuertes, como granizo, y después fue como el huracán que se llevó todo. Pisos se abrieron, paredes se desplomaron, techos volaron, muebles se perdieron y un vehículo con el que uno de los vecinos trabajaba como taxista quedó inservible. Lo primero fue cuidar a los hijos míos, protegerlos, porque eso fue lo primero que yo pensé, proteger a los hijos míos. Y ya la casa, ¿qué? Se perdió. Ya no podemos hacer más nada. También por lluvia, una laguna se desbordó causando inundaciones en la población de Bobare. Habitantes de Uvedal cuentan que en el sector hay 62 ranchos y han recibido 10 casas a través de la misión vivienda. Esperan por techo, cloacas, alumbrado y aseo urbano. En Tamaca, Estado Lara, Lirio Pérez, Noticiero Benevisión. Un estudiante de Ingeniería de la Universidad Santa María fue asesinado de un disparo en la cabeza para robarle un violín y sus pertenencias. El crimen ocurrió en Guarenas, Estado Miranda. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. En la urbanización Nueva Cazarapa de Guarenas ocurrió el crimen de Jair Bianchá, de 23 años. Este domingo salió de su residencia a las 7 de la mañana en compañía de una sobrina de 17 años con la intención de acudir a una iglesia cristiana evangélica donde tocaba el violín para la orquesta. En el camino, ambos fueron interceptados por un delincuente armado que obligó al estudiante a entregar el violín y un koala con sus pertenencias. Jair accedió sin oponer resistencia y el sujeto igualmente le disparó en la cabeza. Los sujetos se bajaron de un automóvil y por robarle un violín que cargaba y el koala le dispararon en la cabeza. Se llevaron sus pertenencias e igual le dispararon. Jair Bianchá estudiaba octavo semestre de ingeniería en telecomunicaciones en la Universidad Santa María y ejercía su carrera en una empresa ubicada en la urbina. Además, quería llegar a convertirse en pastor evangélico. La sociedad está arropada de oscuridad. No tenemos seguridad. El tema social es oscuro. También este fin de semana murió una mujer al ser arrollada por un autobús del transporte público. Ana de Mota, de 48 años, viajaba a bordo de una unidad de pasajeros por terrazas de La Vega. El chofer perdió los frenos de la unidad. Se precipitó por una bajada en retroceso y la mujer salió disparada por una ventana. Luego fue arrollada varios metros por el vehículo. Otros cinco pasajeros resultaron heridos. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Benevisión. En Aragua, un pastor evangélico fue asesinado de múltiples disparos por su cuñado en el sector Curiepe de Tejerías. La víctima, identificada como Julio Emilio Cortés Díaz, salió de su casa cuando fue abordado por el hermano de su esposa, Ronay Salazar, quien, sin mediar palabras, le propinó 20 disparos. Él bajó de su casa y iba a la iglesia a orar con su esposa y el muchacho lo estaba esperando abajo. El muchacho estaba amanecido desde el sábado para domingo. ¿Quién sabe con qué otra situación andaba? Entonces agarró y se le pegó atrás. Entonces lo acribilló. Según sus familiares, Cortés Díaz siempre abordaba a su cuñado para que se alejara de la bebida porque aparentemente estaba sufriendo problemas de alcoholismo, por lo que presumen la venganza como móvil del crimen. En el estado de Zulia, un joven fue acribillado a tiros en Maracaibo. Jorge Luis Ortega, de 36 años, recibió varios impactos de bala que le propinó un hombre a bordo de una camioneta cuando se encontraba en una plaza del sector Santa Rosa de Agua. La víctima trabajaba como comerciante y dejó seis hijos huérfanos. Mientras, en Puerto la Cruz, se registró un doble homicidio donde un hombre identificado como Enrique García recibió dos impactos de bala y otro identificado como Helio Luna Díaz registró 30 heridas por arma de fuego. Al cumplirse 30 semanas del asesinato de nuestra compañera de labores, Adriana Urquiola, quien recibió un disparo el pasado 23 de marzo en el sector Los Nuevos Teques, sus familiares salieron nuevamente a las calles a exigir justicia. Familiares, amigos de Adriana Urquiola, realizaron este domingo una caminata por la paz y la justicia en la recta de las minas en San Antonio de los Altos para solicitar que se capture al presunto responsable del crimen, Johnny Bolívar, quien se presume está en el país. Entre tanto, habitantes de Pariaguan, en Anzuategui, afirman que Johnny Bolívar se desplace a un vehículo sin placas y protegido por hombres portando armas largas. Bolívar presenta notificación roja de Interpol y está siendo buscado por haber incurrido presuntamente en los delitos de homicidio calificado por motivos futiles e inobles en grado de frustración, porte ilícito de armas y porte de arma de fuego en lugares prohibidos. Con esta notificación, Johnny Bolívar puede ser capturado en cualquier parte del mundo y en este caso, el Estado venezolano puede solicitar su extradición de inmediato. Amigos, una pausa, ya venimos. Rompa la brecha tecnológica generacional. Hágase amigo de sus hijos por redes como Facebook, Twitter, Instagram, de manera que pueda estar atento ante personas o contenidos inadecuados. Seamos Padres 2.0. Agradecemos a quienes se suman a nuestra campaña en las redes. Únete tú también. Juntos podemos. Al acoso, sácalo del juego. Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela. Continuamos. El diputado Irán Gaviria continúa su labor de ayuda social a los habitantes de las comunidades haragüeñas. Es una labor que no mira si estamos en tiempo de elecciones o no. Es una labor que no mira colores políticos, razas, profesiones, creencias religiosas. El parlamentario hace un llamado al gobierno nacional y regional para que se hagan partícipe de los proyectos que el bloque opositor ofrece para atender los problemas de las comunidades. De inmediato revisamos lo que pasa en el mundo. Crisis económica y un congreso dividido son los retos que enfrentará la reelegida presidenta Dilma Rousseff. Rousseff prometió retomar el ritmo de crecimiento que asombró al mundo durante el periodo de su predecesor Luis Ignacio Lula da Silva, quien concluyó su mandato en 2010 con un crecimiento anual del Producto Interno Bruto de 7,5%. Tabaré Vázquez se ve parte como favorito para la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Uruguay. El expresidente enfrentará a Luis en la calle Pou, candidato del Partido Nacional. Los guardacostas de Estados Unidos rescataron a ocho inmigrantes cubanos quienes se encontraban cerca de la bahía de Vizcaín, en Miami. El suceso ocurrió después que naufragara la embarcación en la que navegaban. En República Dominicana, un joven de 22 años se prendió un fuego dentro de uno de los trenes del segunda o de la segunda línea del metro de Santo Domingo. Testigos señalan que el hombre prendió fuego a la mochila que llevaba incendiándose él y otras personas quienes se encontraban a su alrededor. Hacemos una pausa y venimos. cuando enviamos o recibimos mensajes de texto al manejar ponemos en riesgo nuestra vida y la de los demás. enviar o recibir mensajes de texto mientras manejas incrementa las probabilidades de tener accidentes de tránsito. Gran parte de la población admite utilizar el teléfono mientras conduce. Un conductor responsable toma buenas decisiones. No hay excusas. Ser un conductor responsable cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Este es un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas y comenzamos informándoles que el rey de la bachata Romeo Santos cantará en la Casa Blanca. Romeo Santos participará en un show el próximo 6 de noviembre para rendirle homenaje a las tropas en servicio y seguridad estadounidense. El espectáculo estará encabezado por la primera dama Michelle Obama y el presidente Barack Obama. Y mi gran amiga es el nuevo videoclip del dúo San Luis. El dúo compartió a través de las redes sociales y web oficial el espectacular video que cuenta la historia del primer tema del disco que lanzará al mercado a principios del 2015. El repertorio será el gran protagonista. Y Vicente Fernández volvió a los escenarios luego de superar el cáncer de hígado. Lo más evidente fue la emoción que tenía el gran ídolo de la música ranchera mexicana al volver a ver a su público con sentimientos encontrados entre el regresar a pisar el escenario y la nostalgia deja de saber que es el principio de su adiós. El charro afirmó que aún le queda mucho por hacer. Y Britney Spears es la segunda artista mejor pagada en Las Vegas. La princesa del pop cobra cerca de un millón de dólares semanales a solo mil dólares de la punta donde está la cantante canadiense Celine Dion. Pero pese a sus altos ingresos Britney tiene unos egresos muy elevados. Y Victoria Beckham es considerada la empresaria más exitosa del Reino Unido. Según el ranking que publica una revista muy famosa en los últimos cinco años el volumen de ventas de la marca de la ex Spice Girl prácticamente ha triplicado y se sitúa en 30 millones de libras unos 38 millones de euros. Amigos, así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán Dulces Sueños para Todos y nos vemos mañana en la mañana aquí en Estrenos y Estrellas. Dulces Sueños, Federica. Una pausa ya venimos. Rompa la brecha tecnológica generacional. Hágase amigo de sus hijos por redes como Facebook, Twitter, Instagram de manera que pueda estar atento ante personas o contenidos inadecuados. Seamos Padres 2.0. Agradecemos a quienes se suman a nuestra campaña en las redes. Únete tú también. Juntos podemos. Al acoso, sácalo del juego. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El señor Rosendo Cortavarria se encuentra recluido en el Hospital Guzmán Lander del Seguro Social de Barcelona, Estado de Anzuategui. Requiere con carácter de urgencia los siguientes medicamentos. Lactulona o Moderán. Las personas o instituciones que deseen colaborar deben comunicarse al siguiente número de contacto. 0281-422-0167. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano. Hola amigos, comenzamos los deportes con el béisbol profesional venezolano porque los leones del Caracas y las águilas del sur están enfrascados en un verdadero toma y dame. Hasta siete honrones se han conectado en este juego. Tres de los melenudos y cuatro de los rapaces. Una pizarra que está a nueve carreras por siete favoritos de los leones del Caracas. El estadio desapareció el grande de Maracaibo está recibiendo este tercer juego de la serie entre águilas y leones en la que los melenudos picaron adelante en el primer episodio con cuadrangular solitario de Félix Pérez. Las águilas respondieron en el cierre de la entrada. Freddy Galvis la votó en solitario entre los envíos Jared Group. Luego fue José Pirela quien la sacó por el jardín de la izquierda para poner en la pizarra 13 carreras por una favor de la novena local. El Caracas fabricaría ocho carreras entre el tercero y el sexto episodio destacando los cuadrangulares de Jesús Aguilar y de Daniel de Mayora por el Zulia además de los honrones de Pérez y Galvis la han votado Eli Castillo y Aaron Alter. En más de nuestra pelota Eliezer Alfonso se alzó como el jugador de la tercera semana de campeonato. El jugador de Braus de Margarita batió en el lapso para 417 con 4 honrones y 13 carreras remolcadas. Fue una semana muy especial para Eliezer Alfonso quien llegó a 126 vuelacercas en nuestra pelota para convertirse en el máximo honrano de por vida en la liga. Y la Serie Mundial vuelve al Kaufman Stadium de Kansas City este martes. Se celebrará el sexto juego del Clásico de Otoño con los gigantes de San Francisco solo un triunfo de coronarse campeones. La novena de la Bahía apostará por el abrior Jake Peavy mientras que Kansas enviará la lomita al joven dominicano Jordano Ventura. Hablemos ahora de baloncesto porque este martes arranca la temporada 2014-2015 de la NBA con tres encuentros. Los campeones defensores Spurs de San Antonio reciben a los Mavericks de Dallas mientras que los Lakers de Los Ángeles se enfrentarán a los Rockets de Houston. Los Pelicanos de New Orleans jugarán contra los Mágicos de Orlando. El miércoles debutará Grace Vázquez con sus Raptors ante los Falcones de Atlanta mientras que el regreso de LeBron James a Cleveland se hará el jueves ante los Knicks de Nueva York. Y en las raquetas Roger Federer le pisa los tolones a Novak Djokovic. Este lunes el suizo amaneció a solo 490 puntos del Serbio en la lucha por el primer lugar del ranking de la ATP. Tras su victoria en el torneo de Basilea Federer alcanzó los 8.520 puntos muy cerca de los 9.10 puntos de Djokovic. Todavía tiene dos torneos antes de que culmine el año para volver al número uno del mundo. Este martes inicia la cuarta ronda de la Copa del Rey de España el Real Madrid quien viene de vencer al FC Barcelona a tres goles por uno en la Liga Española se medirá a la Unión Deportiva Cornela. En tanto el Sevilla visitará el Sabadell en el otro encuentro copero. Bien y cerramos contándoles que el hispano-venezolano Julio Álvarez ganó el premio al Mejor Futbolista de la temporada 2013-2014 de la segunda división española. El mediocampista de Lumán se disputó 41 partidos se nos quedó todos 7 goles y repartió 15 asistencias. Con esto finalizamos los deportes volvemos con ustedes. Muchísimas gracias Jesús. Así ponemos punto final a la presente emisión. Y recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta ustedes deciden muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Gracias!